El director de Protección Civil, Félix Díaz Villalobos, manifestó que la ciudadanía debe de estar preparada ante la presencia de un fenómeno hidrometeorológico en las costas del Caribe, toda vez que las previsiones o pronósticos durante la temporada es de 18 eventos. Los 18 sistemas ciclónicos, 4 podrían ser categoría 3, 4 o 5, por lo tanto son de alta intensidad, y para eso nos tenemos que preparar los ciudadanos en las acciones de prevención en los hogares y también en determinar si es necesario o no acudir a uno de los refugios que nosotros oportunamente estamos preparando y estamos publicando para que sepan cuál es el más cercano a su hogar. El funcionario manifestó que en caso de que se presente un fenómeno natural, los habitantes de las casas que son de cartón u otro material frágil deberán conocer el área de refugios para asistir en caso de contingencia. Durante todo este mes de junio vamos a trabajar en la instalación de los comités para hacer toda la organización y establecer todas las áreas de acción para atender cualquier situación de huracanes durante esta temporada. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.